Gracias a nuestra forma y que espero que se haya alargado de todo eso. Su título, La nave del olvido. Con todo cariño, para todos. La nave del olvido ha partido, y no contenemos a un naufragio dominido, con nuestro amor, con nuestro ser, yo te lo pido. Espera, que aún me quedan en mis manos una vez, a colmarte de caricias todas nuevas, que moriría en mis manos si me fuera. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si muriera. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si muriera. Yo te doy mi vida, a cambio de quebarte. Espera, no comprenderías mi mañana si tú me fueras. Y hasta admitiría que tu amor me lo mintiera, yo te adoraría, quizás aunque tú a mí no me quisieras. Pero no, es un poquito más, para llevarme esta felicidad. Si te esperas un momento, un poquito, una hora o un segundo más, yo me moriría si te vas. Gracias, un fuerte aplauso.